Las voces más imponentes del momento están en un mismo lugar. ¿Cuál es el mínimo de palabras que necesitarías para hacer un TED Talk? TED Talks, inspiradoras y con la gracia de quien sabe lo que dice. No, serio, ¿qué diablos es esa isla? Escucha qué tienen para decirnos. Esto es un deseo importante, pero es uno que creo que podemos lograr. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. ¡Gracias!